La mesa ya la terminó de lijar, ya le mató el brillo a esta pintura y la va a pintar, la iba a pintar originalmente con un rodillito, pero decidió mejor pintarla con la pistola y el compresor y va a estar utilizando esta pintura. Esta pintura ya la teníamos, así que vamos a aprovechar lo que tenemos en casa para no gastar tanto dinero y ahorita que la empiece a pintar pues ya les enseño como va quedando. Vean chicas como...